Buah, noticia fresca de última hora Mycrack está invitado al YouTube Impact Spain No sé si lo dije bien, no estamos en clase de inglés así que... El próximo martes 23 de noviembre tenemos una cita a las 7 y media de la noche Para española por si acaso, porque se va a celebrar el YouTube Impact Spain Un evento de presentación de los reportes económicos más relevante de los creadores de contenido de YouTube Y en el que se presentarán varios casos de éxito Entre los cuales han seleccionado a Mycrack Estará presente en el acto y además será entrevistado Algo súper interesante y curioso de este evento es que contará con la presencia del Ministro de Cultura de España, Mikel Iceta Y será cubierto tanto por prensa nacional como internacional Esto será transmitido en el canal de YouTube de Google España Que si quieres ir a verlo y verlo a Mycrack, te lo dejo acá en la descripción Bueno, información súper rápida y fresca para el día de hoy Así que espero que te haya gustado el día del día de hoy Siga haciendo dejarme tu pedazo de like, suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún otro video Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós ¡Muy buena!